¡Eres! Continuamos desde Espacio de Arte Cabrales con otra muestra que pueden venir a visitar con entrada libre y gratuita y en este caso les presento al artista, él es Gustavo Javier Mena. Gustavo, un placer tenerlo en Magazine Mujer. Igualmente estoy contentísimo de tenerlos acá a ustedes y a nuestros amigos y público en general. Bueno, hábleme de la muestra. Bueno, la muestra se llama Un Paseo por la Figuración porque después de una necesidad de 10 años aproximadamente de abstracción yo venía ya previamente de una figuración hace años atrás y tuve la necesidad de incursionar, de volver a la figuración y por eso se llama Un Paseo por la Figuración. Son todos trabajos en acrílico, sobre madera, donde la representación de la figura humana es el principal protagonista. Por supuesto no es una representación retórica, dogmática, sino muy personal. Bueno, Gustavo, ¿qué le parece si invita a toda la gente a visitar esta muestra? Sí, la muestra está habilitada en horario de, bueno, del comercio y va a estar hasta fines de junio. Puede ser visitada y por supuesto invito a todos los amigos, a todo el pueblo de Mar del Plata, a todos los que gusten del arte a visitar la muestra. Me sentiría muy orgulloso y les agradezco cordialmente, bueno, la presencia de ellos aquí. Muchísimas gracias. Y además de invitar a toda la gente de Mar del Plata, quiero invitar a toda la gente de Tandil, Miramar, Pinamar, Cariló, Necochea, que vienen a nuestra ciudad y pueden disfrutar de este lugar increíble. ¡Bárbaro! Y yo les agradezco a ustedes por la difusión y la promoción de la cultura que están haciendo a nivel marplatense, regional y provincial. Gustavo, un placer tenerlo en Magazine Mujer, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.